Canal Puebla.com Estamos en Espacio Acarado con Tras Coloroscopos Y empezamos contigo Aries, que te dispara el destino El cosmos en esta semana maravillosa De cosas así como Movidonas, verdad Tú que decías que no te quería nadie Y aunque tuvieras pareja vas a estar muy chenchualón Te sale El Kama Sutra a tu lado Haciendo el 8 bizcocho El chivito al precipicio El pingüinito Y todo lo que tenga que ver Con tus cuestiones amorosonas Mi querido Aries Vas a estar con mucha plática Con mucha enjundia y con mucho placer En esta semana Mucho chenchualón, haciendo prácticas Del 8 bizcocho para ti Mi querido Aries